Un río es una correa Un ambiente continua de agua Uy, mire, 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 ha pasado una mosca Una mosca Teo, que te distraes Anda Estudia, no te distraigas Ves una mosca y ya te está distrayendo Cuando los ríos Vierten sus aguas En el mar Se llaman ríos principales Bueno, menos mal que vas a estudiar ¿Puedo ir al frigorífico? Es que me apetece mordisquear una zanahoria ¿Un mordisquear una zanahoria tú? Oye, ¿has visto lo que me has regalado? Sí, me voy a estudiar Oye, el bahía es un golfo Es un golfo ¿Has visto lo que me has regalado? ¿Eso qué? ¿Qué es? Este es San José Esta es la Virgen Y ese es el niño ¿Eh? Sí ¿Has oído hablar de San José? Pues sí ¿Y qué era San José? Pues era carpintero Exacto Sí Era el tectón del pueblo Ya te lo he explicado alguna otra vez Sí El tectón del pueblo ¿Sabes lo que es el tectón? Sí Pues hoy diríamos el Chapuzas Que sabe de todo Sí ¿Eh? Sí Porque sabía albañelería Herrería Sí Madera Sí Pintura Sí ¿Sabía de todo? De todo De todo De todo Pero no tendría que estudiar Como yo que tengo que estudiar aquí un montón Yo no entiendo por qué tengo que estudiar tanto San José era un hombre trabajador Obrero San José obrero Sí Y también tenía que trabajar como yo así Que es muy costoso esto, ¿eh? De estarse aprendiendo Claro que es costoso Es costoso, es costoso, claro Es que no me apetece nada, padre Si fueras un ángel Pues todo lo sabría de forma inmediata Pero como eres hombre Entonces tienes que aprender Con el esfuerzo y con el trabajo Discurriendo poco a poco Eso porque ejercitando la inteligencia Es como vamos comprendiendo las cosas Y la inteligencia se sirve de las palabras De la frase De los juicios De los conceptos Vamos, es que usted me está diciendo Que tengo que ser como San José Así, de trabajador Sí, pero no que te dediques a Albañil Y a Herrero Y a pintor Y a esas cosas Eso yo no te lo estoy diciendo Cada uno lo suyo Ahora te ha tocado a ti Estudiar para prepararte Ya, para el examen de geografía Pero eso es muy fácil, hombre Claro, usted todo lo ve fácil Pero yo me lo tengo que aprender Y es que hoy no me apetece nada Hoy me apetece pues irme al frigorífico Y comerme una zanahoria Pero tú eres tan inteligente Que no te has dado cuenta De que yo fui niño también un día Y que tuve también que aprender Igual que tú Sí ¿Eh? Y con esfuerzo Y ya no se le ha olvidado Y con esfuerzo Que me tenía que levantar A las seis de la mañana Y ponerme a estudiar Porque por la noche La verdad es que llegaba Cansadísimo del colegio Y yo me gustaba oír Porque entonces no teníamos televisión Cuando yo era joven niño Y entonces había la radio Y había una cosa que se llamaba Diego Valor Que era una cosa de galaxias ¿Pero eso que era de la radio? Sí, algo así como eso de los galaxias Y quería escucharlo y no quería trabajar ¿Cómo? Que prefería escucharlo y no le apetecía trabajar Sí, claro No, no Pero no es que No era apetencia Y era la única cosa que me gustaba a mí Y mi padre me lo ponía Y podía, claro ¿Pero por qué tenemos que trabajar? ¿Que por qué tenemos que trabajar? Primero Porque es el castigo que Dios dio al pecado original Ya, sí ¿Me comprendes? Y entonces San José también También le ha trabajado No, pero espérate Que te tengo que explicar otra cosa más importante Y es que luego el Señor Santificó el trabajo Porque el Señor también trabajó ¿Sabes? Jesús trabajó, claro Ayudaba a San José No es este el hijo del carpintero Y cuando su San José se murió Porque San José murió antes que Jesús Entonces que le tocó a Jesús ¿Trabajar en la carpintería también? Claro, del mismo negocio que su padre Lo que le había enseñado Y por eso No es este el carpintero Decían también No es este el carpintero ¿Y por eso San José es patrono de los trabajadores? Por eso, claro Porque él fue trabajador Sí Por eso precisamente A mí me han dicho que la fiesta de San José Que no es solo 19 de marzo Sino la del trabajador ¿Cómo es? El 1 de mayo El 1 de mayo San José El 1 de mayo es San José Obrero Obrero Eso es Porque santificó él también el trabajo Sí Es decir, lo que era un castigo Se convierte también en una En una bendición En un modo De De hacernos santos Sí Si trabajamos y hacemos bien nuestro trabajo Sí, porque uno hace la voluntad Podemos ser santos Uno hace la voluntad de Dios ¿Y estudiar geografía también puede ser un trabajo? Claro que sí Trabajo intelectual Ah, pues eso ya me está animando más para estudiar Claro Sí Fíjate No sé si tú te has dado cuenta de la palabra obrero Obrar Obrero Hay abejas que son obreras Eso es Obrar es hacer Es trabajar Las que trabajan Por eso la palabra trabajar es igual que obrar Operario Y los que no trabajan son Operario, obrero Unos, ¿cómo se llama? Zánganos Unos zánganos Bueno, depende Porque hay personas que no trabajan porque no pueden No, yo digo los que no quieren trabajar Vamos a ver Hay gente que quiere trabajar Y no puede porque no encuentra trabajo ¿Verdad? Eso es una pena Una pena Porque todos los hombres deberíamos de poder tener un trabajo digno con el cual vivir ¿Ves? Porque claro El trabajar significa transformar algo de la naturaleza para bien de toda la sociedad y de todos Todo el mundo, ¿ves? No les puedes llamar zánganos a cualquiera que no trabaje Sino a los que pudiendo trabajar no trabajan O aquellos que teniendo que trabajar bien lo hacen fatal porque son unos perezosos Unos irresponsables Ya Pero eso es otra cosa Hay personas que, por ejemplo, yo conozco ahora mismo Una chica que ha enfermado gravemente Y ya no puede trabajar No puede trabajar, claro Y hay otra que conozco que tiene piedras, cálculos en la vesícula En matemáticas hacemos cálculos también nosotros No, no, pero no es este tipo de cálculo Los cálculos se llaman a piedras en la vesícula bilial ¿Sabes lo que es eso? No, ¿eso que es un país? No, es una vesícula, es como una pequeña, como un globito Como un globito que está lleno de hiel ¿Sabes lo que es la hiel? Lo que tiene el pollo, eso que es muy amargo Eso, pues eso Y nosotros también lo tenemos, aunque no seamos pollos Pero también tenemos hiel Y entonces se le produce unas piedras dentro de la vesícula De eso que contiene la hiel Y entonces, claro, le produce dolores Y se invalida para el trabajo Si uno está enfermo y no puede trabajar ¿Cómo le llamas tú zángano? No, yo no le llamo zángano Hombre, dice, el que no trabaja Pero yo digo el que no trabaja porque no quiere Ah, pudiendo Por ejemplo, si yo, dice que es un trabajo estudiar y no quiero estudiar Porque no me apetece, pues eso sería un zángano Sí, sí, eso ahí sí ¿Y sabes por qué le llaman zángano? Pues porque no trabajan Porque en una colmena hay obreras y zánganos Y los zánganos no hacen nada Nada más que comen y no trabajan Yo me hice la canción de San José, esa que nos enseñaron las monjitas Aquella vez que usted me llevó de visita Porque fue varón justo Le amó el Señor Porque fue varón casto A María le dio A esa que dice Claro, pero fue justo Porque hacía lo que Dios quería Dice, hombre fiel y obediente a la voz de su Dios Claro Y por lo tanto trabajaba Y la iglesia lo clama Aunque no le apeteciera Como su protector Claro Sí, y decía Dinos tú cómo has alcanzado Decía la canción Dinos tú cómo has alcanzado Gloria tan sublime Desde un pobre taller Eh, ahí está Sí A ver, cántala Dice Es que a ver si me acuerdo Era Dinos tú cómo era Cómo era Y luego dice El Mesías prometido El Salvador del mundo Y lo viste jugar y crecer No dice estudiar Lo viste jugar y crecer Es que el niño Jesús hacía todo Jugaba, crecía y trabajaba Y también estudiaba Y aprendía Aprendía a trabajar Ah No sé, pero yo creo que aprendería mejor Si usted me ayuda a estudiar O sea, que lo estudio por ti Sabes una cosa Que hay cosas Que no puede hacer el otro En sustitución del otro Es decir Por ejemplo Un Aprender Geografía Yo Si lo aprendo yo Lo aprendo yo Pero si tú no lo aprendes No lo aprendes tú Si tú quieres saber geografía Tienes que aprender a tú No hay No hay un transbordador De conocimiento Venga, si me pregunto Está España España está en el mundo En el mapa que yo tengo Está ahí metido Mire, mire, mire Es que es mucho Tengo que estudiar mucho Pero el mundo es muy grande Tengo que estudiar mucho Está en Europa Ah, acabáramos Esa es la buena respuesta Buenas noches, Teo No es que hayas trabajado mucho hoy Bueno, estudiar Has estudiado así, así Buenas noches Que descanses Cuántas cosas he vivido hoy En el cole, en casa y otros sitios más Antes de dormir junto a mi cama voy Y las vuelvo a recordar Si algo hice mal pido perdón a Dios Porque Él me quiere perdonar Y prometo ser un poquito mejor Pues me pienso esforzar Gracias, Señor, por tu amor Gracias con todo mi ser Gracias porque oí tu voz Cada vez que hice el bien Y ahora ya con la conciencia tranquila Tres Avemarías voy a rezar Hasta mañana, si Dios quiere Buenas noches, que me voy a acostar Buenas noches, Jesús Buenas noches, mamá Buenas noches a la corte celestial Buenas noches a ti Y a todos los que estáis ahí Niños y niñas Buenas noches Y a dormir Niños y niñas Buenas noches Y a dormir No, 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 no También te despedido Con el aire Buenas noches El aire Subtitulado Gracias.